Música Lo que hemos hecho es salir y encontrar un modelo. Nos colocamos todos hasta que no está todo el mundo colocado, no se empieza. Entonces yo suelo mirar y cuando ya todo el mundo está preparado, pues suelo coger el reloj y digo, venga, son y media, pues hasta menos cuarto. Y ya a partir de aquí nadie habla, todo es concentración, nadie habla, lo primero, básico, porque si no no se puede dibujar. Y también por respeto a la persona que está posando y, vale, entonces pues nada, empezamos. Lo que somos es un grupo de artistas que lo que hacemos es dibujar a la gente que visita Tabacalera. Y la gente que es dibujada después puede descargarse ese dibujo en internet totalmente gratis. La mayoría es gente que ya sabe dibujar y de hecho algunos se dedican profesionalmente. Pero también hay pie para gente que quiere aprender y entonces viene aquí para dibujar. Porque ante todo la actividad yo la creé para primero yo mismo poder avanzar sobre el dibujo de retrato y aprender cada día más. Entonces la gente que viene normalmente lo que viene es a aprender, a practicar. Los modelos normalmente están 15 minutos, aunque si algún modelo quiere estar más tiempo, pues por nosotros genial. Salimos afuera por turnos a capturar gente, entre comillas. Porque es que posan genial, ¿sabes? No tienen experiencia pero suelen posar excelentemente. No se mueven, es mejor casi que un modelo que se dedica a ello. Todo esto está llevando también a un proyecto ya mío personal de hace mucho tiempo que es del trabajo sobre el natural. En general, no solo en el retrato, sino también figura, salir a dibujar cualquier paisaje, cualquier cosa. Siempre y cuando sea dibujar del natural. Muchísimas gracias a ti. La esposa muy bien. Es complicado, ¿eh? Sí, 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 sí.